Cuando vas esquiando y te coges una montaña, es un horror. Pues se te mete el esquí en la montaña. Y te quedas ahí parado. Sí, me ha pasado muchas veces. Sí, ¿verdad? Es que hay muchas montañas. Me he quedado parada. Que me guste este teatro. You need to take action. She needs to take action. Because last night she was coffee. El coffee. El frenador, tengo el frenador.